medicamento que salva vidas a diario millones desde su descubrimiento todo fue por casualidad un evento fortuito conocido como serendipia corría el año de 1928 cuando el bacteriólogo alexander fleming abandonó su laboratorio no lo limpió y partió a unas vacaciones regresó dos semanas después y encontró sus utensilios sucios llenos de moho pero fleming notó que el moho azul destruía otra bacteria el nuevo medicamento penicilina sería usado para curar diversas infecciones desde 1928 enfermedades mínimas para ahora pero mortales para ese entonces pero fue en la segunda guerra mundial donde el descubrimiento jugó un papel preponderante en el auxilio de los soldados vidas fueron rescatadas por un descuido por un premio nobel de medicina por la ciencia 89 años después la penicilina es el antibiótico más usado el recurso contra una infección la casualidad que se volvió arma contra las heridas de guerra en su tiempo imagen noticias con paco sea lunes a viernes 5 50 en participa en imagen televisión y Gracias.